El huracán Manuel dejó cerca de 100 comunidades dañadas en Sinaloa y en esta pesquera, así como en el resto, se clama por asistencia humanitaria. Este es el puerto de Alcata, Sinaloa. Aquí impactó el huracán Manuel el miércoles y jueves de la semana pasada. Su paso dejó severos daños. Aquí me tumbó todo lo que era la mitad de la casa. Todo lo tumbó y abrió toda esta parte y salió todo con la misma marea, todo salió de adentro. Luz María Rojo Medina vive en Alcata. Relata cómo vivió la llegada del huracán Manuel. Nos salimos como por ahí a las 8 o 9 de la noche con el agua hasta el pescuezo con mi niña y mire, nos hizo un desastre. Después de la tempestad, estas lanchas que estaban amarradas en el muelle aparecieron en calles del pueblo, a unos 300 metros. Hasta un tiburón sacaron aquí en la orilla. Decenas de lanchas se dañaron. Los pescadores se quedaron sin trabajo. Ahí en Llameto se hundieron tres barcos y ahí están hundidos y se murió un chaval y rescatamos a dos por pangas y aquí sacamos a la gente en pangas. Ella es almarrosa Alfaro Sánchez, pero todos la conocen en Alcata como la güera. También perdió su casa. Pero la fondita que trabaja con su familia resistió y la habilitó de inmediato como bodega para recibir apoyos, organizar bolsas con alimentos y entregar despensas a los más afectados. Eche unos papeles y una mayonesa, dos de estos, porque pueden tener dos niños en su casa. Estoy aquí al pie del cañón ayudándole a la gente que está atrás, donde no tienen ni en qué. O sea, cobijas, no tienen un techo porque se les cayeron, ocupan láminas, comida, agua. La güera no solo ayuda con agua y alimentos, también recolecta ropa y zapatos para quienes se quedaron sin nada. Todos se están separando ahorita, esa la vamos a donar mañana, porque ahorita estamos donando las despensas. Hay mucha gente espontánea, muchísima gente ayudando. He visto jóvenes que por redes sociales se interconectan y hacen lo suyo. Los sinaloenses están haciendo todo lo que pueden para recuperarse, pero necesitan mucho más ayuda. Si tienen pañales, quita limpieza, si tienen pasta de dientes, cepillos, este, bueno, de todo hace falta en alimentos. Creo que hoy Sinaloa necesita de la solidaridad de todos los mexicanos. Miles de personas están a la espera de lo que usted pueda y quiera colaborar. Su aportación es muy importante. Será bienvenida en los centros de acopio de Súmate Ya. En la cámara, Juan José Cruz y Abel Urrutia, Mónica de Ávila, reportera, Noticieros Televisa.